Hoy estamos presentando los juegos deportivos por la FLIA, que bueno, son unos juegos deportivos que vamos a hacer con todos los vecinos de los barrios de la provincia de Córdoba, a través de los centros vecinos y los centros de jubilados, en la participación de, calculamos más de 31.500 vecinos de toda la provincia, así que bueno, la verdad que muy contento de estar presentando y ahora esperando que se acerquen todos los vecinos de Córdoba a todos estos encuentros. La idea nació en conjunto con la agencia, la agencia va a poner todo el capital humano que tiene, con la experiencia que tiene y todas las cuestiones técnicas, así que sería imposible desarrollar semejante programa con semejante cantidad de participación de gente si no tuviera la agencia de coro de deporte por medio. Un programa que tiene una ambición muy grande, 31.800 acordadores, se está previsto que participen en las listas de buena fe para 160 centros vecinales, entre 80 y 100 centros jubilados, los juegos deportivos por la FLIA. La verdad que contento, es un programa coordinado con la Secretaría de Equidad y Género que conduce Alejandra Vigo, la verdad que el trabajo conjunto ha hecho que lleguemos a esta instancia de presentar este programa, que la familia se sienta unida, que la familia se sienta comprometida, que trabajen juntos, a través del deporte genera valores sociales en los barrios y tomando esta idea, sobre todo de que a través del deporte llegamos a la familia y a la familia construimos comunidades y barrios mejores. La participación es por centro vecinal o por centro de jubilado, son los centros vecinales, los centros de jubilado, los que inscriben a los participantes, dirigirse a su centro vecinal, dirigirse a su centro jubilado y pedirle la participación, pedirle que inscriban a los equipos, que inscriban al centro y ameditarle con los juegos de la familia que va a ser una realidad que va a transformar el deporte barriano.